Ok, entonces la sesión de hoy va a ser parecida a la última sesión. Le voy a pegar la agenda acá. ¿Qué fue eso? Entró un dibujo aquí. Ahí está. Ok, en el chat está la sesión de hoy. Entonces, introducción por 20 minutos. Introducción a los participantes, arreglamos problemas de chat y todo eso. Y 30 minutos leyendo un guión de una telegabela coreana. Y 30 minutos aprendiendo expresiones de un tema. Hola, Yaya, bienvenido. Antes de empezar, yo quisiera cambiar la telenovela un poco a algo más entretenido. ¿Alguno de ustedes ve la telenovela coreana? Y si no ve la telenovela coreana, ¿tiene una recomendación que podamos verlo juntos en YouTube? Sí, Alison, ¿qué recomendación tiene? Alison está escribiendo algo en el chat. ¿Qué recomendación tiene usted? ¿Tantara? Ah, para. ¿De qué se trata Tantara? Sí, es un nuevo drama. Es un... Es sobre una compañía de K-pop. Y donde crean una nueva banda. Y el nombre de la banda es eso, Tantara. Y hay uno de los... Creo que solo han como... ¿Sí? Uno de los actores se llama Heri, ¿no? No, se llama... Jisoo. Ah, ok. Me parece. Jisoo. ¿Y hay mucho diálogo en la telenovela? Sí. Ok. Sí hay diálogo. Ok. Ah, otra cosa. En la segunda sección de la sección de hoy vamos a aprender expresiones. Y podemos aprender expresiones que yo prepare o también podemos aprender expresiones de un tema que a usted, a los participantes, le interese. ¿Qué... quise recomendar algún tema para las expresiones de hoy? Por ejemplo, la vez pasada aprendimos expresiones... Con música. Sí. Ahora veo que Allison y Jacqueline están escribiendo algo. Sí, este... Él es la actriz protagonista del drama. ¿Esta foto? Heri. Heri. ¿Heri? Ella. Sí. Heri. Oh, Heri de... Heri de... Heri de Girls Day. Sí. Heri de... Heri de... Im-shi, ¿yos es un prómer? Un prómer poni? Un prómer poni? Un prómer poni? Es un prómer poni? Un prómer poni? Un prónmer poni? Un prómer poni ее. las expresiones que vamos a aprender. ¿Qué tema estaré interesado en aprender hoy día? Comida, colores, casas, vivienda, familia, etcétera. ¿En qué estaría interesada en aprender hoy? ¿Familia? La segunda sesión, ¿qué le parece lo demás aprender sobre la expresión de la familia? Sí, creo que... ¿Quién se está conectando? ¡Hola, Jey! ¡Bienvenido! ¡Oh, Dios mío! ¡Mire cuánta gente hay hoy! Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. ¡Qué bueno! Jey estuvo participando por ocho sesiones, o como ocho o nueve sesiones desde que empezamos. A ver, hagámonos una ronda introduciéndonos a todos porque llegaron mucha gente nueva. ¿Qué tal si vamos desde arriba para abajo alfabéticamente? Empezando con... Alison... Si Alison quiere hablar. Alison, trata de conectarse sin un computador. Trata de conectarse en un computador, que esa es la regla del problema ahí. Y cuando se conecta con un computador avísenme para que le pueda sacar el mute. Pero Alison, interrúzcase por escrito. Empezamos con Alison, después Jacqueline, Jey, Piridiana, Jade. Y quizás el señor Lim también. ¿De qué país es? ¿Cuánto tiempo ha estudiado coreano? ¿Por qué le interesa el coreano? Y algo interesante sobre usted. Esas cuatro cosas. ¿Ok? A ver... ¿Qué país? ¿Cuánto tiempo es coreano? ¿Cuánto tiempo es coreano? ¿Qué más? ¿Por qué le interesa el coreano? ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres decir algo más, Alison? A ver, mientras Alison escribe, porque se va a demorar a escribir, sigamos con Jacqueline y así los dos se introducen al mismo tiempo. Jacqueline, ¿puede introducirse a los demás participantes aquí? Aquí les tengo cuatro preguntas. Ok. Hola, yo soy Jacqueline, yo soy de Honduras. Tengo aproximadamente seis meses de estar estudiando coreano. ¿Por qué lo estudio? En realidad me gusta mucho el coreano y comencé a estudiarlo porque yo me pico profundo, entonces mi maestro es coreano, el maestro de taekwondo es coreano y él no habla español y habla muy poco inglés, entonces las palabras, digamos, sencillas. Empecé a aprender las palabras sencillas por él y luego me gustó mucho el idioma. Hola. Ok, todos digámosle hola y Jacqueline. Hola Jacqueline. Hola. Hola. Ok. Alison no escribió, me interesa el coreano porque quise ir a visitar Corea. Ok. Jay? Su turno, Jay. Bueno, yo estudié coreano hace dos años atrás, pero solo tomé como a eso de 40 a 50 clases y después de ahí pues solo trato de hablar y practicar el idioma con personas coreanas. Y actualmente pues vengo a estas sesiones para aprender algunas palabras nuevas y practicar pronunciación también. Y pues me interesa porque estoy igual que Alison, me gustaría ir a Corea y además pues me interesan estos idiomas que sean así extraños, que casi nadie habla. ¿Y qué es algo interesante sobre usted? No tengo nada interesante, soy una persona como un homo sapiens sapiens. Ok. Viridiana, hola. Creo que usted estuvo la sesión pasada, ¿no? ¿Le funciona el micrófono? Sí. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Y suena? Podría intervenirse. Ok. Con el permiso. Tengo una pregunta. Oigo a casi todas las demás bien bajito. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí. Eso lo puede... Lo puede ajustar. Fui al nombre de cada uno, pero ya lo ajusté y como quiera los escucho bien bajos. A la única persona que escucho bien y claro es a usted. Sí. Yo tengo un micrófono súper bueno, pero si tiene instalado el programa de computador, lo que puede hacer es puede ajustar el volumen de cada participante de la manera en que le llega a usted. Y tiene que hacer un clic en la persona y un clic de la derecha y manejar el... Esto que dice user volume. No sé si lo puede ajustar, pero solamente en el computador. ¿En el celular también lo puedo ajustar? En el celular parece que no. Sí, porque lo intenté bajar el volumen de usted, lo escuché bien bajito y volví a subir y lo escuché normalmente. Si alguien que está usando smartphone, si descubre cómo ajustar el volumen para el smartphone, si pudiera compartir después, sería estar agradecido. Este, ya, vayamos con la introducción de Viridiana. Bueno, yo soy mexicana. ¿Cuánto tiempo tengo de estudiar coreano? Solo con mi hermana, apenas estamos ahí como intentando... Bueno, yo estoy ahorita aprendiéndome el abecesario en Hangul. Y, ¿por qué me interesa el coreano? Porque quiero ir a visitar Corea. Me gusta mucho que es un país seguro. Me gusta que, como luego le digo a mis amigos, es como del futuro. Entonces, aparte he visto varios paisajes y de verdad me han encantado. Y algo importante de mí, bueno, interesante, me gusta la música y toco batería, igual que Kang Min-juk. ¡Oh, wow! ¿Toca batería? ¡Oh, wow! ¿Toca batería? Sí. En Corea había una actriz que una vez estaba tocando batería y que era famosa, por eso no me acuerdo quién era. ¡Wow! A ver, yo... Este, yo nací en Corea. ¿Nací en Corea? Hola, me llamo Jong-ho. Nací en Corea y viví en Chile 11 años, así es que hablo de castellano. ¿Cuánto tiempo estudié el coreano? Estudié el coreano dos años en la escuela. ¿Por qué me interesa el coreano? No, no me interesa el coreano. No, está un poco para el trabajo, porque trabajo en una ONG. Y una ONG que trabaja en la comunidad coreana aquí en Los Ángeles, en California. Ahí vivo en California. Algo interesante... Ah, algo interesante... Me gusta jugar a videojuegos de computador. Ok. ¿Estamos todos? Ah, ¿Lim? ¿Lim se quiere introducir? A ver, me voy a desmutar Lim. ¿Lim? 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 ¿Lim apagó su audicular? No nos puede escuchar, porque está aquí. Ok. A ver, aviso es... Esta sesión la estamos grabando. Estamos grabando la pantalla de chat que yo veo, así que grabamos mi voz, la voz de ustedes cuando hablan, y lo que escribimos en el chat, y lo vamos a poner en YouTube para que la gente pueda hacer repaso. Ok? Así que... Ok. Oh, alguien le puede hablar, ¿Lim? Si le quise... Ah, ahí está, ahí está. Ok, ok. A ver... ¿Lim se? ¿Lim se? ¿Lim se va introducir ahora? Yo le puedo hablar sobre eso, el coreano. ¿Lim vive en la ciudad de Ulsan en Corea? No, 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 no. 흥미롭거나 좀 의외인 거. 아, 네. 저 지금 요즘에 친구들이랑 같이 K-POP 댄스 커버 교실에 등록하려고 생각하고 있어요. K-POP 댄스 커버 교실을 등록하려고 생각하고 있다고? 네. 진짜. 진짜? 네. 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 se dice, mucho éxito para las mujeres. ¡Qué felicidad, Lynn! Continuamos con la clase. Ok. Telenovela. Ok. La telenovela de hoy es una telenovela que lo recomendó una estudiante de Panamá, creo, hace un mes y medio. Pero ella ya no viene. Se llamaba Querube, creo. Pero ya no viene. Así que vamos a cambiar. Ok. Pero hoy día vamos a hacer este. A ver, le voy a pegar el guión primero. A ver, le voy a explicar cómo vamos a hacer la sesión de hoy. De la del guión. Vamos a... A ver, le voy a mostrar primero el guión en el chat. Ah, Alison está preguntando cómo entra este computador. Si va al... a la página web. A ver, Alison. Rápido. Vaya a esta página web. Aquí. Haga clic en primera vez usando el chat. Y... hay una sección que dice si tiene problemas. Y ahí, en el computador, dice, en vez de usar la versión de browser, usa el programa que puede instalar. Baje la aplicación para Windows. Así que haga clic ahí y puede bajarlo e instalarlo. Así que... Buena suerte. Vamos a continuar. Ok. Ok. Voy a pegarle el guión. Este es el guión de la primera escena. Y va a ver que a la izquierda dice Kijun, Bakun, Kijun, Bakun. Esos son los dos personajes que están hablando. Ah, esto no, 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 no. No, esto no es lo que vamos a leer. No, olvídese eso. Lo voy a borrar. Esto no es. Esto no es. Esta escena en YouTube la bajaron por derecho de autor. Necesitamos ver otra escena. ¿Qué es? ¿Qué es esta escena? Es como el final. Espera eso un poco. No puedo hacer estas cosas, ambas cosas al mismo tiempo, pero no te voy a buscar la escena. A ver, le muestro la foto de la escena primero. Esta es la foto de la escena. Así que pueden verla. La mujer a la izquierda en esa foto, en el chat, es una de las dos personajes principales. ¿Cómo se llama? Se llama Kung Ah Jong. Es una oficial de gobierno del Departamento de Turismo. El hombre aquí a la derecha es un hombre muy muy Casanova. ¿Alguien tenía una pregunta? No. ¿No? No, ok. Ahora le pego el script. El hombre a la derecha es Sanghee. Sanghee. Y es el hermano del personaje principal. Hermano menor, parece. El personaje principal. Ok. Y este es el script. Entonces, ahí ve que a la derecha le dice Sanghee a Jong. Sanghee a Jong. Sanghee es... Entonces, esa cada línea es una línea que dice cada personaje y lo que está en paréntesis no lo vamos a leer porque eso son todos son como descripciones. Ok. Después de ver la escena nos vamos a tomar turnos cada uno leyendo cada línea. Y Alison, como no tiene micrófono, lea lo al mismo tiempo que las otras personas. ¿Sí? Algo así. No sé. Pero Alison trata de hacerlo por su cuenta. Ok. Le voy a mandar el link de YouTube. Este link lo vamos a ver desde el comienzo hasta los dos minutos. Ok. Y aquí está el link. Entonces, cuando la cuenta de tres todos vamos a abrir el YouTube y empezar a verlo. Y paramos en los dos minutos porque este video son ocho minutos. Ok. ¿Listos? Ok. Uno, dos, tres. ¡Aberta de tres! ¡Ah. ¿No? ¿Ahí, qué rollo? ¡Aberta de tres! 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 Oooo... ¡Galero,elo! ¡Badly! ¡Ya! ¡Cペin! ¡Cww! ¡Cpia! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Aquí, qué, qué, qué! ¡Ja! ¡No te pides! ¿Puedo ? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! ¿Puedo? 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 ¡Puedo. ¿Puedo? ¿Puedo de bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Ok, vamos ¿Dónde vas? ¡Wald Hotel! ¿Qué? Sí Ok, ¿todos terminaron? Sí Ok Cambio de planes Vamos a leer un poco de Los primeros Un minuto con 30 segundos No lo pegué No pegué el script aquí Porque pensé que había mucha interrupción Cuando la gente hablaba Pero no está más Así que vamos a leer eso también Desde el comienzo Ok ¿Qué es esto? Ok ¿Cómo dice Jay? No, estoy hablando de acá, disculpa. Ah, Alison nos escucha? Ok. A ver, tratemos de desmutarle a Alison. Alison trata de hablar. Tiene que desmutar su micrófono. Apretar el disco de arriba. Mientras Alison está tratando de averiguar cómo usar el micrófono, empecemos. Oh, bienvenido Gavito Ledo. Bienvenido. Jacqueline, empecemos con usted. Con la línea, con la primera línea que estamos aquí. Esta es la escena cuando, parece cuando los dos recién, cuando los dos están calculando cuánto cuesta en la, cuánto cuesta la ropa, parece. Ok. A ver. La primera parte. Lo que le pegué recién. Lo puede ver? Ok. Como dice? Como dice? Claro. Leó todo el... Solo la primera línea. La primera línea. Y esta es la escena que estamos viendo ahora. Léalo, disculpe Léalo Muy bien Ahora, después de cada vez que lea la línea Le voy a repetir la oración Y escuche y trate de imitar esa pronunciación Y repítela de nuevo Y trate también de imitar también como el ritmo Y la entonación de la pronunciación Porque eso le ayuda a sonar más natural cuando habla ¿Ok? ¿Ya? ¿Y aquí pisan de aña? No, no, no Hay bastante interferencia ¿Ah, sí? ¿Hay bastante interferencia? ¿De dónde viene la interferencia? Ah, parece que de Alison No la escucho Ah, sí, sí, viene de Alison Alisson, todavía tenemos problemas de hoy con usted Disculpe Ok Ahora le mute a Alison Lo voy a leer de nuevo La línea que ustedes y yo recién Yo aquí pisan de aña Ah, ok Yo aquí pisan de aña Ah, ok No, no No, no No, no No, no No, no Yo aquí pisan de aña Muy bien J, siguiente línea ¿Qué vamos a hacer? ¿Namza, pón? Sí, continúe ¿Namza, pón? ¿Caro Can dame? ¿Namza, pón? ¿Caro, ganda, mio? ¿Namza, pón? ¿Caro, ganda, mio? ¿Namza, pón? Muy bien ¿Viridiana? Ah, ¿Viridiana lea la siguiente línea? Sí Ahora, esta línea Le voy a pegar de nuevo en el chat Esta línea Creo que tengo Algunos problemas con el audio Ah, ¿no puede escuchar bien? ¿Hola? ¿Aló? Sí, la escucho Ah, ok Ah, sí Parece que hay un poco de lag Parece que cuando está hablando Se le oye de a poco ¿Me escucha? Sí Ok Miridiana tenía problema de audio Así que quizás En un rato se va a resolver Solo Así que Continuamos con Yaje ¿Yaje puede leer la siguiente línea? ¿Yaje? Ya ya está en un browser O está con un programa de computador Porque si está en un browser Trata de Abrir de nuevo esa página Como la vez pasada Quizás eso le va A resolver problemas Y Viridiana Todavía no se escucha Como intermitente ¿No? Cuando deje de oír Intermitente Avísen Avísenos Ya lo intento varias veces Ok Ah Ok Yaje ¿Yaje? 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 ¿Puede hablar en micrófono? ¿O no le funciona todavía? Ok Regreso en un momento Voy a contestar una llamada Parece que Yaya todavía tiene problemas con el micrófono Así que Continuamos de nuevo de vuelta con Jacqueline Yo la dejé en la casa Yo mandé a Lili Le muteo a Jay Porque está en el teléfono Jacqueline Le mando a usted Sí Ok Ok La última parte es la de ching chador Ching chapan chanancon Changancon Ani-da-ni-ka Ahora repetir Quien puede usar el micrófono después de Jacqueline Eh A ver Jay está en teléfono Jay volvió Jay volvió Ok Recién le había mutado el teléfono porque todos le podíamos oír su conversación por teléfono Así que le muté Ah pues no sabía No se preocupe No se preocupe Le muté a Artil así que no oímos nada Ok Alison Muy bien Ok Ah Ah Que raro Um Alison Eh A ver No nos puede oír ¿no? No nos puede oír Entonces Jay lea la siguiente línea La que dice ochentún Ah ochentún O ochentún No nos puede oír No nos puede oír Y nos puede oír A ver Unos importante De 그냥 No nos puede oír O Chgrav No nos puede oír Osao Noimi No nos puede oír No mauna Oka o who Scott No si ¿ Gas esto con doble tilde. ¿Cómo se dice eso? Entre comillas. Entonces, esa parte es él burlándose del pensamiento de la persona. Entonces, por eso hay un cambio de voz. Entonces O spoken alemán es la parte en la donde el hombre está hablando con su voz Y el no gutsengon es con ella imitando la chica. O spoken alemán no Hole están doradas de pose. Añá, cara y bo. Ok. Oche dun, no ha ca chun con guan ching opso? Añá, cara y bo. Ok, muy bien. Terminamos con esta... Bueno, hay una escena que sigue. Vamos a traer los guiones siguientes. Aquí está. Y esta escena, los dos están... Le pongo un screenshot para que se acuerde un poco. Esta es la escena que vamos a leer. Ok. A ver, ¿les puedo irse ahí? Viridiana, ¿todavía no puede hablar? Sí, ya. Ah, ¿la orden funciona? Ok. Sí, ya. Empiezo con la primera línea. Y después vamos a... Este va a ser el orden. Viridiana... ¿Yaye puede hablar? No. Ok. Viridiana, Jacqueline, Jay. Viridiana, Jacqueline, Jay. Así. Ok. 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 Ok, solamente que yo todavía no... No lo sé leer. Ah, ¿no sabe leer? No. Oh, ok. 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 Entonces, ¿no está perdida? Lo escucha. Lo escucha. Ok. Entonces, Jacqueline y Jay no más. Lo escucho, no hay problema. Perfecto. Entonces, Jacqueline va a ser Ahyeon. Y Jay va a ser Sani. Jacqueline, Jacqueline la mujer. Y Jay el hombre. Ok. Ok. Kopen... Kopen... Gata... Kopen... Ajá. Ay, no entiendo. No, no se preocupe. No tiene que entenderlo. Es para practicar la pronunciación, no más. Ok. Ah... Le voy a repetir. Kopen Gata. Oh. Kopen Gata. Ajá. Kopen Gata. Kopen Gata. Lo siento. Sí. Continúe, Jay. Ah, ok. Kopen Gata. Ajá. Y ahí no hay nada que corregir, así que continúe, Jacqueline. Jepuda. 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 Ajá. 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 Nudu까지 해서 224,000원입니다. Nudu까지 해서 224,000원입니다. Ok. Nudu까지 해서... Ah, 구두. Ah, 구두. Nudu까지 해서 224,000원입니다. Ok, move in. How are you? Ok. Aquí, como está sorprendida, creo que trato de imitar el sorprendido, pero funcionó más... Se oyó más como... Como tramando algo. No como que está sorprendida. Ahora, escuche bien. How are you? How are you? How are you? Ok. Repita. How are you? Muy bien. J? How are you? Um, hmm. Uh, hmm. Um, hmm. Um. 224... Ok. Alisson, esperes un poquito. Pronto, le activo el micrófono. Le voy repetir. 224만 원이요. Ejongdón 보통인데. 224만 원이요. Ejongdón 보통인데. Ok. Creo que me da problema la última oración. Vamos a ver si Alisson, el micrófono Alisson funciona esta vez. ¿Aló, Alisson? Trata de hablar. No escucha nada. Ah, no se escucha, pero no puede hablar. Ok. Ok. Sigamos, Jacqueline. Ok. Ok. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Muy bien, muy bien. ¿Viridiana, usted dijo que no le funciona el micrófono? No, no se ha que no le da odio. No, ¿también? Ok. Alisson, ahora le escucho un poco Alisson, todavía tenemos problemas con su micrófono Parece que Alisson se volvió a su smartphone Y de nuevo hay problemas con el micrófono Ok Vamos a continuar, tenemos una escena más Y vamos a terminar lo que recién vimos Los dos minutos que vimos recién A ver La imagen acá, esta conversación que tienen La tienen en la escalera Acá Y este es el script Vamos, Jacqueline ¿Dónde está? No, ahora sigue a Jay Ok ¿Jay? ¿Voy yo de nuevo? Sí Jacqueline quiere mantener Jacqueline quiere mantener su personaje Ok ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Parece que hay un poco de problema de conexión con Jay Se le escucha como elongado un poco ¿No se escucha bien? ¿Muchas bien? ¿Aló? Nos quedamos los dos ¿Jay? 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 Parece que hay un ataque Ataque terrorista contra Puerto Rico Sí Jay, avísenos si está vivo después Jay, avísenos si está vivo después ¿Jay? 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 Es que no sé qué pasa La última vez también Me sacó un montón de veces El... El programa No sé por qué Quizás hay una conspiración Una conspiración Para que la gente No se aprenda el coreano Ok La pregunta que te estaba haciendo era El 12 en coreano ¿Jib? 12 Ok 12 ¿Jib? 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 No, on, buny ¿Jib? 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 Cada una vez Le repito dos veces Mejor Creo que es mejor Que lo tenga Dos oportunidades Para escucharlo No, 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 no. No sé, no sé, no tenga miedo de hacer equivocaciones, nada más léalo una vez así, ya lo lee, después lo corregimos, ¿ok? Ok. 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 No, 확실이 해. De신, no, 확실이 해. De신, no, 확실이 해. Ah, sí, yo lo pronuncié mal. Repita. Como lo pronunció usted ahora, está bien. De신, no, 확실하게 해. De신, no, 확실하게 해. Ajá, ok. Tengo una pregunta. Cuando estaba comenzando la sesión, les pregunté a ustedes qué tema les interesaba para aprender expresiones después de esta sesión, la sesión número 2. ¿Qué tema habían dicho ustedes? No me acuerdo. Hayok. Ah, Hayok, claro, claro. Ok. Jay, continue. Hola. Hola, Jaye. Hola. ¿Ya me escuchó? Sí, la escuchamos. Wow, gracias. Ok, después de Jay, Jaye. ¿Dónde vamos? Estamos en línea número... La quinta línea de este... La sexta línea está abajo, donde se marcó todo. Jaye? Oh, my God. Thank you. Jaye? Parece que... Oh, sí, ahí está. Jaye, aquí son dos líneas. Debemos la segunda línea a Jaye. Solamente la primera línea. Ok. 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 Yo, me llamo, me veo tan burroso Uniquí, está dulce Bien, ¿Yaye? Hoy, no sé dónde La quinta línea está abajo Donde dice, Iyo-chan Iyo-chan Sí, siga leyendo hasta el final Y después lo corregimos Ok Aquí de nuevo, el hombre está Está burlándose de la mujer Entonces, está imitando de nuevo el pensamiento del personaje Está haciendo Y yo-chan Y yo-chan Y yo-chan Conces y usted Y yo-chan Y yo-chan Y yo-chan Y yo-chan Yo no puedo hablar de los niños. No puedo hablar de los niños. No puedo hablar de los niños. Ok, ya que ve. Ok, ok. Ok, ok. J? Ah, aquí. No, está bien. No hay nadie que go aquí. ¿Cuál fue la que ella dijo? Porque no la oí bien. Dijo, OK, 가자. Ok. ¿Gunde, 어디로 가는 거야? 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 Ok. ¿Jaje? ¿Cuál de hotel? ¿Tel? Ajá. Ok, Jacqueline, ¿qué es la última línea? ¿Dónde? No. ¿Dónde? La última línea. Una palabra. Una sílaba. ¿No? Ajá. Ok. Ah, bienvenido a Suk... A Suk Na. ¿Aló? No me metí con el intencional, ¿no? Sí. Pero está bien. Ok. Eh, bienvenido a... Bienvenido a... Bienvenido a su... Bienvenido a su... Bienvenido a su... Bienvenido a su... A la sesión. Hola. ¿Dónde? Parece que está hablando con otra persona. ¿No es cierto? Ah, está hablando con otra persona ahí, Ana. Ok. Eh, la vamos a mutar. ¿Eh? ¿Ahora está de vuelta? Eh... Hola, Asu. ¿Nos escucha bien? ¿Por audio? Ok. Sí. Usted puede hablar. Y cuando habla en el... Parece que está en teléfono. Cuando habla, nos escuchamos. O en el computador o lo sé. Así que trata de hablar algo. Bueno... Sí, eso. Lo escuchamos bien. Bienvenido. Año y gaseo. Año y gaseo. Año y gaseo. Ok. Con eso, con lo que leímos recién, concluimos la sesión, la primera sesión. Eh, o sea, la primera parte de la sesión de hoy. Que era leer la telenovela. Así que muy bien. Buen trabajo a todos. Eh... Y vamos a seguir con lo siguiente. Ahora estamos en número... Número 3. Ok. Creo que hoy día nos atrasamos un poco porque comenzamos un poco más tarde. Hay mucha gente hoy. Eh... ¿Cómo está la gente con la hora? Creo que vamos a tomar unos 20 minutos más. Está bien. Sí. Ok. Y no se preocupe si tiene que irse. Está bien. Tiene que irse. Pero no... No tengo problema. Pero solamente quiero ajustar para que la mayoría de la gente pueda tener la sesión de hoy. Bueno... Ah... Entonces la... La... El tema que la gente pidió al comienzo era familia. Ok. Ah... Esa... Esta parte la vamos a estructurar así. Eh... Vamos a una mezcla de varias cosas. Uno es... Ustedes pregunten... A ver... Creo que... Familia es bien simple. Así que la gente yo creo que aquí debe conocer varias palabras. ¿No? Entonces, eh... Compartamos algunos vocabularios que la gente sepa. Ah... Y... Apliquemos ese vocabulario en una oración. Y yo le voy a ayudar a crear una oración. Y repite... Practiquemos el... El decir esa expresión o frase. Ah... A ver... Este... ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la oración? Y... Eh... Y creo que es otro que vas a hacer para esta... Para esta parte. ¿Tienes preguntas? Antes de empezar. ¿No? No. Ok. No. Ah... Vamos a empezar con las frases que necesitamos aprender para... Ah... Poder hacer preguntas. Y son... Eh... Esto. Expresiones bien simples. Ya. Entonces, vamos a tratar de hacer esta... 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 Parte del coreano. Entonces, una cosa que voy a estar diciendo a menudo es... Ah… Ah- no, N' na, Mare Bosmer. Ah- Ah- no, dan O, Mare Bosmer. Ah- no, dan. Cuore тоже significa que... Digamos una palabra que conoces sobre el tema de la familia. Y esta... Y pueda preguntarle también a usted... Que dano noN? Como se dice esa palabra en coreano. O puede usar la palabra misma, por ejemplo... Abuelo. Abuelo no. Así, lo puede preguntar. A ver, repitiendo todo para practicar esta expresión. Lo demás también. Pero vamos a la siguiente expresión. Cuando yo digo algo en coreano y ustedes no entienden qué es, pueden preguntar. O sea, el que se dice el español es lo que se dice. También puede decir, por ejemplo, si yo digo algo que se dice como por ejemplo... Jamba. Entonces, cuando escuchan jamba dicen, ¿qué es jamba? Entonces dicen, jamba, en español es lo que se dice jamba en castellano. Después, tres expresiones muy simples. Entonces, ¿qué es? 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 Empecemos. Entonces, el tema de hoy es familia. Familia, en coreano es, ¿no? Todos saben eso. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah. ¿Para? ¿Tú vas a aprender lo mismo? Ok Ok, hagamos unas expresiones con estas palabras A ver Yo creo que estas expresiones que les voy a enseñar ahora Podría usarlo cuando va a una familia muy grande Y quiere preguntar sobre cuál es la relación entre todas estas Por ejemplo, si va a una familia muy grande y ve 30 personas en una casa En una fiesta y hay 30 personas y todos son familias Para preguntar ¿Quién es este? ¿Quién es este? y todo eso Se puede preguntar ¿Cómo dice? Ok ¿Emma no? ¿Núguo hago 결혼했어요? ¿Hu? ¿Quéод ¿Hu? ¿No? ¿Qué charla? ¿Quién? 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 Ok, muy bien. Ahora esta frase, esta expresión parece muy obvia, ¿no? Obviamente se va a casar en papá. Pero si usa el nombre de una persona en vez de 엄마, ahí puede usarla para preguntar, ¿no? ¿Quién está casado con quién? ¿Quién es el niño de quién? Y todo eso. ¿No? Ah, ok. ¿Quién? Cuando se hace esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta de esa pregunta? ¿Cómo se dice la mamá se casó con el papá? ¿Burna? Hola male, ¿no? Bueno... Sí. ¿Para? 자, 따라해보세요. 엄마는 아빠하고 결혼했어요. 엄마는 아빠하고 결혼했어요? 결혼했어요. 결혼했어요. Muy bien. Y los demás? Jaqueline, ¿tópin en vergüenza? No, no es vergüenza. Estoy tratando de procesar las palabras. He estado tratando de aprender coreano, pero leo lo que es... Como todavía no identifico las grafías, veo las grafías y luego veo romanizado. Todavía no sabe leer. Me cuesta un poquito identificarlas. ¿Está usando un programa de computador para analizar, para transformar la escritura en romanización? Sí, estoy utilizando un programa en el teléfono. Ajá, wow. Y he logrado identificar algunas palabras. Todavía no me aprendo el alfabeto porque realmente no es muy complicado, pero todavía no me lo aprendo. Entonces nada más me quedé en el Omanun. Algo que puedo hacer es nada más... No sé si esto funciona, pero trate solamente de escuchar lo que oye y repetir lo que oye. Ah, Alison, a ver, espérate un poco. Tratemos de ver su micrófono. A ver, Alison, ¿nos escucha? Trate de hablar, Alison. No, no puede hablar. Porque antes lo tenía mutado. Y ahora le saqué el mute. ¿Tiene micrófono en el computador? Parece que no. Ok. Ah, no tiene micrófono. Ok, entonces no hay problema. Entonces solamente nos va a poder oír. Pero con eso, si quiere... Si quiere, puede hacerlo así. O si quiere... Si no le encuentra... No le encuentra valor en hacerlo sin micrófono, no necesita quedarse. Ok. Ah, disculpe. ¿Azú estaba diciendo algo? Sí. Puedo intentarlo de repetir la pronunciación, pero sí necesito que sea un poquito más lento porque hay sílabas que no logro identificar. Ok. Ah, pero ya, ok. Tratemos de hacer eso. Ya. Eso. Aprendimos dos expresiones. Preguntar sobre el... Todo eso. ¿Qué sería una otra pregunta que se puede hacer sobre la relación de familia? Después de preguntar eso. ¿Quién se casó? ¿Quién? ¿Qué sería algo bien natural de escuchar? En castellano. ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? ¿Cómo se dice en 한국어로? ¿Anen 분? ¿Alguien sabe cómo se dice eso en coreano? ¿El qué? ¿Quién es tu hijo? ¿No? Ok. Tengo las palabras pero no sé cómo formarlo. Ok. Ok. Chanyardón. Chanyardón Chanyardón Ok, aquí es, ¿자녀분이 어떻게 되세요? Repetámoslo, 따라해보세요, ¿자녀분이 어떻게 되세요? ¿자녀분이 어떻게 되세요? ¿y hay deseo? Muy bien, muy bien. Ok, estos, ¿sí, Janet? ¿Repita? Sí, yo estaba pensando que todos repetirían al mismo tiempo, como en una clase. Ok, ok. No uno por uno, porque no tenemos tiempo para estar repitiéndolo diez veces. Sí. Ok, tratemos de repetirlo todo al mismo tiempo. Uno, dos, yo lo voy a decir una vez y ustedes lo repiten después de mí. ¿자녀분이 어떻게 되세요? ¿자녀분이 어떻게 되세요? Eso. ¿Les molesta que uno se estén, ustedes se estén escuchándolos uno al otro al mismo tiempo? No, 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 es bastante este, no, es divertido. Es como estar en la clase, en el colegio. Sí, claro. Sí. Ok. Ya. ¿자녀분이 어떻게 되세요? Es una expresión que se dice cuando uno ni sabe si tiene hijos o hijas. Entonces, pregunta, esta tiene dos preguntas ahí. Uno está preguntando, ¿tiene hijos o hijas? Y la segunda pregunta que está incluido ahí es, ¿quiénes son? ¿O cuántos hijos, hijas? ¿O quiénes y todo eso? Y ahí uno, los padres le van a explicar lo que ellos quieren explicarle. Van a decirle, tengo dos. O van a decirle, ah, no tengo ninguno. O van a decirle, ah, sí, tengo uno que tiene cinco años, otro que tiene tres años, uno se fue a la universidad. Depende de los padres. ¿자녀분이 어떻게 되세요? A ver, otra expresión. ¿자녀분이? ¿자녀분이? ¿yepun? ¿de세요? ¿자녀분이? ¿자녀분이요 분이세요? ¿자녀분이? ¿년, 분이세요? tienen vergüenza de hacerlo al mismo tiempo no estoy tratando de identificar lo que están diciendo todavía no tengo el oído muy fino está haciendo su análisis Alison su micrófono Alison su micrófono de nuevo ¿aló? parece que cada cosa que digo Alison creo que ese micrófono de su computador le muteé el micrófono pero parece que su micrófono está súper sensible entonces cada vez que yo hablo sale por el parlante y lo capta el micrófono y se escucha súper fuerte aquí en el chat así que por ahora le muteé pero creo que continúe tratando de arreglarlo pero ese es el problema ok ¿cuántos hijos o hijas tiene? ahora es hijos y hijas y es una expresión de género neutro hombres hijos es adult y hijas es tal tal hijas 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 ah ah ok entonces ah ah vamos a tener que hacer un poco de trampa aquí para aplicarlo apliquemos adult y tal a las oraciones que aparecen aquí arriba ok chanye chanyeo bunyi otte que deseo chanyeo bunyi miopunyi seo pero vamos a tener que hacer una trampa y la trampa es que chanyeo bunyi otte que deseo es una expresión muy respetuosa y ahí el bun y el deseo son modificaciones respetuosas en el caso del a ver chanyeo es hijos hijas en el caso del chanyeo se le da el bun pero en el caso del adult estas dos palabras adult y tal tienen una modificación muy grande para ustedes para el nivel de ustedes así que vamos a ignorar esa modificación y escribir y sacarle el bun entonces chanyeo chanyeo bun esta es una expresión más simplificada ok en el caso de ustedes dirían la palabra y el bun y seo así así que a ver como le leo su nombre ahí yo le veo asu asu knax como se lee eso o como le quiere azucena azucena ok sí ok está abreviado está abreviado más corto en la letra c ok sí ok azucena aplique esta expresión con la palabra adl ¿cómo lo combinaría con adl con el formato que le mostré recién con el formato que le mostré recién arriba adl con la expresión la última expresión que escribí aquí me quedo en blanco estoy tratando de leer ¿alguien tiene idea cómo hacer esto? yo ok jaje a ver podría ser adl adl ¿much pun is yo muy bien adl ¿much pun is yo ah 따라 abu se adl adl ¿much pun is yo adl adl ¿much pun is yo cada vez que yo digo quiero repito después de mí solamente es una persona que lo leo no sé por qué pero en todo el caso en todo el caso muy bien jaje así combinamos el adl con miopun is yo alguien hágalo con hija ¿cómo lo haría con hija? con esta expresión que le decimos ¿much dary miopun is dary miopun is yo muy bien y los mismos ¿no? pero para mujer a ver hagamos esta combinación con la expresión que vimos pues antes que era esta chaneu uniot ¿qué deseo? combina esta expresión que es si es que tiene o no con adl muy bien muy bien muy bien estas expresiones son un poco raro pero continuemos con esto por la práctica ¿cómo lo combinaría para hija? ¿Azucena? sigo todavía en la postura de estar escuchando ahorita como es mi primera sesión estoy tratando de familiarizarme pero en cuanto pueda participar participaré otra persona tal y otro que tú se yo muy bien estas últimas dos expresiones suena un poco raro así que no lo usen algo suena medio awkward ¿cómo se dice awkward en castellano? raro raro incómodo creo que suena un poco incómodo a ver entonces respondamos a esta pregunta que hicimos inventemos cada uno cuánto no saben los números ¿saben los números? nanul dul pero hanatul ok alison sabe alison sabe pero no puede compartir porque no tiene micrófono qué tragedia alison como este caso es que qué número es es hanatul o il y samsa yo creo que el hana se cambia por han cuando vas a ponerlo bueno también depende de la expresión pero creo que aquí cuando vas a hablar de por lo menos contestar de que tienes hijo creo que en vez de decir hana creo que sería han sí eso es correcto cuando pone el número antes de la palabra pero si lo pone después no necesita abreviarlo porque no termina no empieza con consonante que no está alison está escribiendo algo pero no sé qué está escribiendo ah ilgov no son los números son los números ok ilgov jodol ah jodol ok hagamos una respuesta simple ya ¿qué deseo? hagamos una respuesta voy a hacer una respuesta alison cálmese sabemos que usted sabe los números muy bien perfecto un siete un siete ok chanel o sería ok ok wow algo imposible en el korea moderno pero hace cuarenta años en Corea esto era muy común, por ejemplo, mis padres, por ejemplo, mi papá, es el menor de siete hijos, cuatro hijas y tres niños, y tres hijos. Okay. A ver, a ver. A ver, a ver. 자, 따라해보세요. Adry, set, tari, net, yita. Adry, set, tari, net, yita. Muy bien. Todos la llegaron. Eso. Okay. Okay. Esta es una manera de responder. Uno puede decir también... Uno puede decir, 저는 미혼입니다. Pueden adivinar qué significaría esta palabra? 저는 미혼입니다. A ver, como acaba? Ahí lo escribí. Como que... Como que está soltero? Está soltero. Yo... O también podría decir, 자녀가 없습니다. No tengo hijos. Okay. Para... Tengo una pregunta, Kim. ¿Podrías usar el verbo también como... Is어요? No, no. ¿Para preguntar o para responder? Para responder. Para responder. Para responder. ¿No? Si, No. 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 Pasó el tiempo, así que vamos a terminar las expresiones de hoy con esto. Y vamos a pasar a la evaluación. Muy bien a todos. Gracias por venir. Y quisiera evaluar la sesión para que podamos seguir mejorando la sesión. Porque yo no tengo mucha experiencia en siendo del coreano. Así que necesito feedback. Necesito opinión y respuestas. Hagamos la evaluación de tres cosas. De tres cosas. Y creo que hagámoslo. ¿Saben cómo es el popcorn style? Estilo de popcorn. Estilo de popcorn es porque, por ejemplo, cuando se discute. Como nosotros, cuando hay varias gente. Hay dos maneras de hacer una discusión. Hay dos maneras de hacer una conversión donde la gente está compartiendo sus opiniones. Emcee sigue... Emcee, coreano soltero, buscando esposa. Incluso cambió su nombre a Rosado Sucre. Así que sin interés, mandarle un mensaje a Emcee. Por ejemplo, en mi 172 o. Emcee sigue... Emcee sigue una BeautyJuan y dos. Y Me personally. Im se convirtió a Uriahe que ch Yeongha fue hermosa así. individualmente pueden intercambiar sus ideas de cacao talk y todo eso pero después de la sesión tengo tres preguntas tres preguntas tuvimos tres partes hoy día una introducción donde estuvimos introduciéndolos unos a otros charlando un poco y todo eso por 20 minutos después leímos el guión unos 40 minutos y hicimos expresiones por unos 15 minutos creo entonces quisiera escuchar cómo le pareció y si le pareció útil la sesión para mejorar su nivel su nivel de idioma y hagamos los popcorn stars popcorn stars es cuando no todos tienen que hablar la gente que quiera hablar habla empecemos con la introducción no sé en la introducción creo que solamente estuvo Jacqueline ¿no? no había nadie más creo ¿qué le parece la introducción Jacqueline? también estuvo Jace en la introducción ah sí ahora que me acuerdo la gente se vino un poco más tarde hicimos y nos tomamos turnos introduciéndolos pero antes de eso tuvimos un poco a charla también ah sí ¿qué le pareció? solo nosotras dos ¿aburrido? fue interesante no fue interesante toda la clase ok ok las demás personas ¿qué le pareció la sección cuando estuvimos tomamos turno introduciéndonos de qué país vivo y qué todo eso ¿le pareció útil y todo eso? ¿y por qué? sí fue interesante porque conocimos a las personas con las que estamos aprendiendo que no todos somos solamente de un país y que tenemos un interés en común y eso me agrada ok está hablando ¿qué le parece? no, sí Jacqueline quería agregar algo o Jace pues no estuve en la introducción pero pues creo que es muy divertido conocer a varias personas y escuchar a a todas las personas que hablaron el coreano pues sí nos ayuda también a nosotros mejorar nuestro acento ok pasémonos a la siguiente sección donde leímos el guión de la telenovela vimos el telenovela de no me digas la verdad y leímos el guión ¿qué le pareció eso? ¿le pareció útil? pareció que le va a ayudar con el aprendizaje etcétera bueno yo no estuve en esa parte pero sí se me hace muy interesante este de mi parte como todavía estoy empezando sí necesito aplicarme al menos con el con el alfabeto para poder participar y poder leer y entender lo que estamos haciendo en estas sesiones a mí también me pareció útil es la primera vez que lo leo así con tantas personas y a veces me ponía nerviosa al estarlo leyendo pero sí es útil sí fue útil sí continúes cualquier otra persona quiera agregar a mí me gustó mucho porque nos ayuda a la expresión echamos el el guión y a la hora de leerlo es como más claro el acento coreano bienvenido Shil ya estamos terminando pero si quiere contribuir a la evaluación puede contribuir otra persona Shil nos escucha bien puede escuchar el audio ok pasemos a la siguiente sección cuando vimos las expresiones hoy día vimos las expresiones relacionadas a la familia ¿cómo le pareció esa sección? no puedo oír no puede oír ahora 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 sí entonces ¿qué le pareció la tercera sección cuando estuvimos aprendiendo expresiones relacionadas a la familia? todo hasta ahora para mí es interesante y divertido ok gracias ¿otra persona? ¿se le ayudó o no le ayudó con la sección y todo eso? es interesante cómo está estructurando esta parte de las sesiones es obvio que varias de las personas que están en el chat tienen un poquito más de nivel por lo cual considero que la participación de estas personas es bastante acertada de mi parte voy a procurar estar en las sesiones al menos para irme familiarizando con el audio que es una parte que no tenemos esa facilidad de interactuar con personas nativas o con personas que hablen el coreano para poder aprender más ¿no? interesante ¿alguien quiere agregarle algo antes que terminemos? ¿no? ok Im-Shi Im-Shi es un participante aquí que no sabe el castellano pero está curioseando en la clasación y él es un coreano que vive en la ciudad de Ulsan en Corea y quiere hacer amigos entonces él habla inglés y coreano y si la gente ahí contactarse con Im-Shi pueden agregarle en Kakao Talk y eso que escribió ahí Ice Cream Fairy 66 que es ¿cómo es? ¿qué es Fairy en castellano? pero Fairy es este Ada Ada de helado 66 así que si tiene interés de contactarse con Im-Shi puede agregarle como amigo ahí y puede conversar ok entonces yo me voy a desconectar la próxima sesión va a ser el sábado a las 3 en la hora de California ya vamos a poner el anuncio en el auto también y si va a la página web aquí aquí puede encontrar información sobre el horario si hay cancelación de sesiones porque de vez cuando cuando estoy demasiado ocupado cancelo ese día o un poco antes puede ver si hay cancelaciones y todo eso y también lo que grabamos hoy lo va a poder ver probablemente mañana en esta sección también en los foros de Reddit así que muchas gracias por venir todos cuando en general se terminan la sesión en Coreana se dice entonces dice y se ponen a aplaudir Alison aplaudió por texto muchas gracias yo me voy pero este chat va a estar abierto así que pueden hacer lo que quieran conversar con otro todo eso es tiempo libre y este chat cualquiera cuando entra puede estar abierto así que muchas gracias nos vemos otro día gracias buenas noches gracias 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 Gracias.